Hola, mi nombre es Luis Diego Jiménez y soy candidato a la Jefatura Scout Nacional. Y junto con Gaudí Zúñiga, candidata a la Jefatura Guía Nacional, queremos seguir trabajando por los chicos y chicas de este país y de este movimiento. Realmente, parte de nuestra candidatura es poder seguir el trabajo que hemos estado haciendo los últimos meses y poder visitar a los grupos del país y llegar a cada uno de esos chicos y chicas y esos adultos que se encuentran en los grupos en todas las zonas del país. Escucharlos, entender cuáles son sus necesidades y también aprender de ellos de cómo viven el movimiento Guía y Scout. Para el final, poder traer todo eso y poder ayudarles a seguir viviendo lo que son las bondades del movimiento Guía y Scout. De este lado, les pedimos su voto para realmente poder seguir con el trabajo que hemos estado realizando y poder llevar el movimiento a un mejor mañana. Siempre listos. ¡Gracias!